Remedios caseros para combatir las arrugas, las arrugas son parte del proceso de envejecimiento normal de la piel debido a la pérdida del colágeno y de elastina, sin embargo, los responsables, en la gran medida, de esta pérdida son los radicales libres los cuales son el residuo que producen las células durante su actividad diaria que si no se eliminan de forma completa alteran la formación de colágeno y la elastina, además de los radicales libres existen otros elementos que también pueden contribuir a la aparición de arrugas como la alimentación inadecuada, abundante grasa animal y escasa en vegetales y frutas, la exposiciones prolongadas al sol, el estrés, abuso del alcohol, el fumar, el humo restringe la circulación de los vasos capilares, contaminación ambiental y el grado de hidratación de la piel. Remedios caseros para combatir las arrugas, se recomienda la aplicación semanal de una mascarilla de yogur para revitalizar la piel. Para ello, se aplica directamente sobre la piel un yogur natural por 10 minutos. Pasado ese tiempo, se debe retirar el yogur con agua un poco tibia. Se aconseja la elaboración de una mascarilla de zanahoria cocida dos veces por semana. Para ello, se debe cocer tres zanahorias y luego hacer un puré el cual se aplica sobre la cara y cuello con la punta de los dedos. Dejarlo puesto por 15 minutos y retirar la pasta con agua tibia. Esta mascarilla es ideal para tratar las arrugas. Otro remedio casero muy empleado para los casos de arrugas consiste en la preparación de una crema con 150 gramos de aceite de almendras dulces, 115 gramos de agua de rosas, 30 gramos de cera de abejas y 15 gramos de manteca de cacao. Se debe colocar todos los ingredientes al baño maría para que se derritan hasta que queden como una crema la cual se aplicará en el rostro diariamente. Recetas saludables para combatir las arrugas, el cuidado del rostro y de la piel en general deben comenzar por casa, desde dentro con la nutrición precisa. A continuación una receta saludable para mantener la piel suave y lisa evitando así, en lo posible, la aparición de las arrugas. Jugo curativo antiarrugas, el licuado, que se presenta a continuación, es delicioso y está lleno de anfioxidantes que resultan benéficos para la piel y, principalmente, para evitar las arrugas. Además, contiene miel la cual ha sido considerada, desde la antigüedad, como una sustancia para la belleza. Inherdientes, 7 kiwis, un banano grande, 2 rebanadas de piña, una taza de yogur de plátano, 2 cucharadas de miel, una cucharadita de linace en polvo, procedimiento, pelar las frutas y luego obtener el jugo de la piña con el extractor. Después colocar todos los ingredientes en la licuadora y procesar. Licuar a baja velocidad hasta lograr una mezcla compacta. Servir preferiblemente en la mañana. Si te gustó este vídeo, te invitamos a darle like, a suscribirte, y clica la campanita, para recibir nuevas notificaciones, y así nos motiva a subir más vídeos. Gracias.